hola y bienvenidos fans de la VIA GAMES y hoy estamos aquí en el Scarlet Nexus no sé si llegue a entregar mis movidas no verdad no no le podemos regalar cosas a la gente vale pues nada vamos a hacer este fase de espera dando los típicos regalos y toda la movida tendré que hablar poco hoy hasta que tengamos que pegarnos llevaba tiempo sin ver un muñeco tan chulo hace mucho tiempo me gustan bastante estas cosas los osos de peluche mira lo tiene ahí adornan su sitio eso seguro juego de té todo una taza de té elegante no me va a ser realmente pero lo acepto no sé si esto vale de algo o sea vale realmente para subir el vínculo o si o si sólo o si sólo es para meterle decoración a tal qué quieres mira tú sí que tienes un episodio de vínculo a ver qué nos cuenta o éste más de sus movidas sentó yo no más conozca o cotonista no así sin fin ni miedo no Es lo que me ha quedado en mi casa. ¿Seto? Se ha encontrado algo en el diseño de los productos. Se ha encontrado muchas cosas y se ha llegado a la mano. Así es. Se ha gustado. Sí. Pero cuando vean esto, Es decir, que se me gustan mucho, que me gustan mucho, y me gustan mucho. Ahora, no me gusta mucho más. Me gustan mucho más fuerte, y me gustan mucho más fuerte. ¿No pensaste que se me gustan mucho más fuerte? ¿Hay un objetivo más fuerte más fuerte? Este es un Bakugo de la vida Pero Seto no era tu padre Era el padre del otro No, era el hermano del mayor del otro De Yuito Claro, no era su jefe pero quería estar en su pelotón De hecho se puso triste por Por no estar en Pero si la encontraste Es un tonta lava ¿A tú se la robaste? Bueno, no sé Ah, mierda Estoy grabando con el perfil Del Villarroll Pues luego lo pego Corten Ya está Vale, pues luego lo pego O si no Hola y bienvenidos fans del Villagame Soy Elieto Estamos aquí en Scarlet Nexus He empezado a hablar con este señor Tampoco ha pasado mucho más Luego lo pego O no, no lo sé Supongo que podré pegarlo Pero es que me equivoco de perfil Y este perfil para grabar es una mierda El perfil del Villarroll Para grabar es una mierda O sea Para grabar caras De gente hablando bien Pero para grabar Un juego pues no No, no está bien No, no está bien No, pero... No tenía que pensar No tenía que pensar No quería ni No tenía que pensar Pero... Tampoco Este maestro Uno Y ya que lo esperaba Yo le escucho Le voy a traer Si vas a pedir No, ya no Alguna Tengo que Es igual Lo que Lo que Te ayudaste Tengo que Lo que Por favor, te lo dices. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo? No, no te preocupes. ¿Tienes que tiempo que te pierdas? No te preocupes. Si te preocupes, te preocupes. No te preocupes. ¿Qué conversaciones más tenéis? No me salto estas conversaciones porque son de entienda que parte del juego. Quiero es una parte que supongo que tengo que vivir, pero... Madre mía, tú. ¿Pero se murió o qué? No hay más poder de mi fuerza, pero no hay más poder de mi fuerza, pero no hay más poder de mi fuerza. No sé, pero si es como Ceto es el objetivo, ¿verdad? ¿Puedes hacer un esfuerzo a la gente? ¿No? ¿No tienes que hacer nada? No tienes que hacer nada. Pero primero, debes tener la fuerza de la fuerza. Si no tienes que decirte que lo que sea, no tienes que hacer nada. Si no tienes que decirte que lo que sea, no tienes que hacer nada. Entonces, no hay que hacer nada más de la fuerza de la fuerza de la vida. ¿Qué? ¿Pero qué? Tal vez que yo no estoy en la fuerza de la fuerza de Seto. Es una persona que no está en la cabeza de tu hijo. Si se puede entender lo que está bien, ¿verdad? Seguro que lo haré en este momento, ¿verdad? ¡Hm! ¡No es así! ¡No es así! ¡Vamos a ver ahora! Sí, estoy disfrutando. que tienes un puto cuadro en un rayo, que eres un flipado. No te quiero decir que eres un malo. No te quiero decir que eres un malo. No te quiero decir que eres un malo. No eres un malo. Nivel 4. Ataco enemigos protegidos y siguiente llamará. Responde con Y más B y aparecer con una visión para hacer un ataque especial. A ver. Ah, vale. En mitad del ataque, mira, mira. Estamos en mitad del ataque y sale un siden. Ayúdame, no sé qué. Y aparece como visión. Qué guay. Cómo eres capaz de hablarme a la vez que te doy un regalo. Libro, evita las preocupaciones. Claro, lo que faltaba es el Mende. ¿Te estás riendo de mí? Venga, dámelo, me lo voy a leer. No tiene ningún sentido este chico. Ninguno. Tiene ningún sentido. A ver. Anda, mira, si está esto aquí. Ah, yo también quiero su juego de té. Ah, no pega. Allá tiene su juego de té. Eres tú la que faltaba el... El juguete. Todo para ti. Para que lo metas en tu sitio con bolas y cristales y cerebros. ¿Conoces la Taseomancia? ¡No! Me voy. No quiero ni leerlo. No quiero saber lo que es la Taseomancia. No, no quieres hacer eso. Vamos con ella primero. A partir de los guayas de la guarida. No os preocupéis. Mantén informados sobre el audio y entre mensajes cerebrales. Ah, ya está. Esta no tiene movida. Porque no es una verdadera aliada. No, no es una verdadera aliada. No, no, no. Ah, te duele la cabeza. Ay, te duele la cabeza. ¿Quieres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú bien? No, perdón. Un momento. Tengo que desesperar. Ya se ha terminado. No, ya está. Tengo la piel de color. No, no. Puedes tener un poco. No. No. Estoy que se encuentra mal y todo Es una puta pesicola Me flipa lo mucho que exageran El como es como Y luego toma las toallas Me caes bien Pero así como vas a matar gente Es algo así Se trata que hacer una pesicola Pues no hay que uso una pesicola Me sufrir Pero se trata que quiera Un poco de una pesicola Lo que quieres de la pesicola Lo que quiere decir No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estas loca Que gracioso Personaje loco Da igual, sigues estando loca Muchas gracias Y ahora lo ejecutas. Sin que puede hacer nada al respecto. Pero... Eda y dedos no son nada, así que... Si se corta la piel de la enfermedad y quede bien, me parece que se sienta bien bien. Oh... Aquí todos están bien bien. Pero... Si se sienta un poco de agua, me parece que se sienta bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Literalmente su poder era el más inútil Te permitía ver a enemigos Cuya existencia dependía de que ella estuviera ahí Lo cual Lo hace tres Yo que sé A ver, lo mismo con los enemigos estos Que tiene que usar la super velocidad De la otra, ¿no? Pero eso al menos valía para algo La run de Yuito Tiene que estar guay Pero no la voy a hacer Cuanto me pasa la de Kasane desinstalamos Te lo dejo clarito, ¿eh? Yuito 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 Ejecútala aquí mismo Bueno, realmente no Porque si tiene clarividencia Debería atacar En uno contra uno No puedes ganarle ¿Será puta? ¿Que lo ha visto en el futuro? Desgracia No perderemos Tu ojo siempre ha sido rojo No era verde O solo se pone rojo cuando usa la clarividencia Porque vas a sacar un árbol aquí en mitad de la nada ¿Ves? Esa era verde No es nada Esa era verde No es verdad Hace un árbol aquí en mitad de la nada Pero si se caerá Si se caerá No hay problema No puede haber algún árbol aquí en mitad de la nada No es que se caerá Si no hay nada Si no hay nada Si no hay nada Si no hay nada No hay nada Si no hay nada No hay nada ¿Estas en realidad? Es... ¡Oh! ¡Pero también! ¡Ahora! ¡Pero desgraciadamente! ¡Oh! ¡Pero realmente! ¡Ahora, lo que digo es verdad! ¡No puedo hacer una buena idea! ¡No puedo hacer nada más rápido! No hay nada más que quitarme. Pero... Por eso, no hay nada más que quitarle. Aquí, por lo tanto, no hay nada más que quitarle. Nosotros, hasta el final, no hay nada más que quitarle. Creo que... Es que todavía, si fuera un sauce o un baobab gigantesco y milenario, pero que es un árbol de ciudad, que lo plantaron hace 10 años cuando era un esqueje, y ahí se ha quedado. ¡Más trasfondo! ¡Más trasfondo! Literalmente es una protectora de los árboles. ¿Pero qué me estás diciendo? Te corto la cabeza aquí misma, ¿eh? Se acabó. Se acabó la clarividencia. A esta no te la vayas venir. Saca, fuera cabeza. Me duele porque esto no vale para. Me dije, para Lore. Me quiero morir. Hay demasiados mensajes, tú. ¿Cuándo le bloqueaste? Ah, sigue aquí, este mensaje. El mensaje se había borrado. ¿Pero dónde está lo suyo? ¿Cómo me acaba de decir? Aquí, la jardinería. ¡Ay! ¡Joder! Se me desconectó el mando. Las cosas no a mí me eran lo mismo. Tenemos que posicionar las situaciones, te lo podemos hablar sobre. A ver, si nada, ¿verdad? Se lo tengo muy tranquilo hace tu primer año, que son tan pocas experiencias en combate. Es impresionante. ¿Eso crees? Tú fueron luchados, me he sorprendido. Es muy tranquila, pero el combate es implacable. ¿Cómo se cambia así? Nuevo cuando me enfrento a los enemigos, cuando aplasto insectos. ¡Joder! ¿Cómo qué? ¿Pero tú no eras...? ¿Pero cómo vas a...? No puedes evitar tener que matar insectos al cuidar plantas. Me estoy acostumbrado a los bichos. O sea, te voy a darte de la misma forma, aunque son bastante más grandes. ¿Qué botos? Ah, no, este lo hemos visto. Pero nada más te preocupaba antes. Hay un dispositivo auricular que dice el hackear. Supongo que no apuesta con eso. No lo sabía. Tengo mucho de normal. Te he colocado más. Te he colocado más. No son nada. Son dos tíos de cabeza nada más. Todos los pocos cogeis un montón por mí. Igual que tú, Kai Kassan. Estoy mejor en un dispositivo de extinción. Así que tranquila. No estaré de saber por qué se ha tocado cuidar tanto esa pluma. Desgracia no puede preguntarle. He ido que se le dio a Karen para hacer el proceso de ascenso al Septentrion. Será un recuerdo. No creo que fuera solo eso. Seguro que era un recorrecimiento de fuerza. Fijo en la guardada para darse confianza. Solo una suposición, pero me acuedo conseguir algo así. A lo que me esté mi fuerza. ¿A todo mi MFSA o no exista? Esto lo hemos visto ya. Las misiones del simulador. ¿Sabes lo básico sobre todo eso? Estar o alto el monte lleno. Hay los justificios que hay que ver sobre mi clínica. Eso ya hace mucho tiempo. Frío y los vientos son fuertes. Así que preparaos bien. Gracias Haru. Queremos hacer el orden en todo eso. ¿Un cotidiano? ¿Hemos algo que objetar? Nada por mi parte. Vamos directamente a hacer el orden. Cada uno se viene. Así que podemos hacer formas rápidas de solucionar esto. Vale el carro. Espera que yo me encargue cuando sí quiera. Estoy de acuerdo ni a todo eso. Puedo saberlo cuando hayamos de conseguir a subir la montaña. Vale. He quedado mi piso de vínculo. ¿Qué edad puedes escucharme otro día? La verdad es que me gustaría volver a hablar contigo. Conocer tus opiniones sobre el combate. Porque tengo las dudas sobre discutirte. El combate con alguien. Mucho ganas de luchar. ¿Y si vas en el musubi? ¿A ti no te reventa la boca? ¿A ti no? Ah, no. A ti no. Fue a la rubia, a Genma y a... Le escribes ahí. ¿Dónde está el de Genma? Aquí le dice. ¡Yeah! ¿Qué pasa? ¿Cómo te puse? ¿Cómo te puse, Genma? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te puse? No te puse. No me preocupes, pero... ¿Qué pasa? ¿Vale, por ejemplo, yo me voy a realizar un papel de Ruka? ¿Vale? Te estoy de Septen Trion. Yo me pensaba que la fuerza más allá del tiempo. Es de Septen Trion. ¿Por qué? Por eso, por lo que me parecen muy bien. No, no me parece que me parecen que los que me parecen muy bien. ¿Por qué? Es así. Si me parece que me parecen muy bien. No me parece que me parecen muy bien. Pero la verdad es que me parecen que los sentimientos de guerra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que no, que nos queremos matar. ¿Puedo usar el modo foto? Ah, pues sí. Voy a sacar una foto de todo y ya está. Gracias por ver el video. Pero vale. En fin, vayámonos de aquí. Creo que no me queda nada por ver, ¿no? Bueno, ahí está. No estoy dando una cosa, ¿no? Te he pedido ya todo el consejo que te que nos parece que pueda ayudar de alguna forma. ¿Tienes alguna puntuación de entrenamiento de ejercicio? Nada en particular. Te entreno cuando necesito. Cuenta y tal. Bien pesado. Sin embargo, me gustaría ir a mi límite. Te has dado cuenta que yo pesas dentro de la ropa. Así siempre estoy agitado en los músculos. Como me dicen que es pasada, me deprimo a pesar que hay músculos que no llego a fortalecer aún. Espero que no sea una referencia a Ligona. En fin. Estas fases, es que no sé, claramente, como ya dije, este videojuego no es de mi género. No es para mí. Porque todo esto de que sea tanto tiempo en conversaciones y tal, a mí me mata. No es para mí, no es para mí, no es para mí, no es para mí. Fase 8 Ahora me he pasado oculto Bueno, bla 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 Importante no sería, seguro Vale, alters de hielo Monte lleno Ahora empieza el Monster Hunter Ahora sí, ponte una rebequita, eh Nos avisaron Es que nos avisaron Ahora sí, por favor Ahora sí, él es muy tonta No, en serio Desarrollar ese videojuego Ponerles un abrigo, tío Solo es una skin más Es que hasta Kasane Te está pasando un frío Pues es que lo sabíais Deberíamos que te pierdas Pero yo creo que me aprecio Sistemente Tienes que me抵複 Etienes que te costura ¿Verdad en un rato? ¿En serio? Todas las cosas O sea, no Por favor Sí. Este es el que te ha cumplido por último. No puedo creer que no tengo nada, pero hay cosas que no me has perdido. No tiene que hacer nada de lo que hay que hacer. No debería ir a llegar a pasar a la semana. ¡Puedes decirlo más! Es un poco más. Vale, a matar a gente ¿Qué haces tú aquí? Ah, vale, que es un cachote Uy, qué chulo Qué guay, se caen si lo levantas un poquito Ah, pero... Vale Ah, vale, vale, vale Esto es guapa la zona esta, me gusta un montón No entiendo las formas de hielo estas Que parecen como Venus de... Venus, Venus es Venus eses, de esas Pero bueno No está mal Ah, ¿qué? Vale Gran combate Ah, ahí Al final esto sigue para perder un poco de vida Ah, porque otra cosa Supongo que se le combate tirándole mierda Pero yo qué sé Eh... ¿Cómo hago zoom? Ah Hostia, cuánta cosa, ¿no? Ah Ah Oh, sí. ¡Vamos! El arraso está perdiendo un poco la caliente. ¡Vamos! ¡El arraso está trabajando en mi correcta... ¡¿No lo has hecho?! Bien, ahora vamos a seguir. ¡Vamos! ¡Pero es verdad! ¡Esto es verdad! ¡Esto es verdad! Creo que estoy haciendo el memo cien por cien. Esto era para el elixir y ya está, ¿verdad? Recordemos que tengo un montón de combos aéreos. Tengo que empezar a usarlos. Vale, en el suelo se cae, ¿no? Vale, vale. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Cabrón! La que te cae. ¡Que no le he dado! ¡Oh! 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 Hostia, que bruto. Si ven, para decir eso no digas nada. ¡Ah! 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 Y más fe. Al final juntas un montón de combos, por la tontería. Mola bastante. Tengo más combos en el aire que en el suelo. ¡Ah! 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 Tengo, ¿qué? ¡Ah! 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 ¡ Es que sí que hay cosas a veces. Soy yo. En el aire es más fuerte. En la telequinesia. Uy. Que me cargo la estatuilla. Estos son estatuas. Esto lo ha hecho alguien. Algún loco ha hecho esto. Esto no es natural. Hombre, mira a mi amigo. Tenía puesto una de estas para que los ataques estos me permitieran hacer dos, ¿no? Porque aumentaba la distancia del segundo golpe. Me quiere sonar. Sí, ¿ves? Ahora pegan los dos. Hostia, lo guapo. Chau, ¿no? Me quedaría. ¿Vale? ¿No me quedaría? No me quedaría. ¿Y tú no te ayudas. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que te ayudas? ¿Y tú? ¿Qué es lo que te ayudas? ¡No te ayudas! ¡No te ayudas! ¡No te ayudas! No hay nada aquí, ¿no? Ah, voy a gastar esto, tío. ¡Oh! ¡Astroilo, listo! ¿Y este de qué va? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Madre de dios Vas a morir ラッシュ ラッシュ ¡Oh! Esta para acá me encanta, tío. Está increíble. ¡Ah! Hay que abusar un montón de los hechizos estos. Pero hechizos no, los ataques combinados. Porque las barras están recaladas todo el tiempo. El Final Fantasy 4... 4... 4. Final Fantasy 15 usaba algo parecido, ¿no? Que la gente se quejó de ese sistema porque era muy raro. Que es que tú nunca controlas a tus aliados. Este sistema es famoso, eso suele hacer. No controlas a tus aliados, les puedes poner mejoras y tienes como ataques combinados. Lo que pasa es que en la última actualización del Final Fantasy 15 sí que le pusieron que pudieras controlarles. ¿Ahora te das cuenta de esto? Madre mía, puedes hacer lo que quieras en el aire. Se rompe, se rompe, se rompe enseguida si le pegas en el aire. ¿Pero tú aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Hostia, nivel 36. Aquí no habrá ni mierda. ¿Cuándo has subido tanto de nivel? Desafíos. ¡Ah! Primera vez que veo esto. ¡Ah! Toma ya. Bueno, supongo que es algo para ir mirando de vez en cuando. Sí, me acuerdo. ¿Qué estábamos? ¿Subido por aquí? Esto está subido. ¿Qué está subido? ¿Esto de qué va? ¿Qué está subido? ¿Sí, qué está subido en la misión? Sí, si lo issuéis y te disminuéis a ver si va a ser un cinco. Me gusta. ¿Qué está subido en el final de la misión? ¡Oh! ¡Oh! ¿El monstruo de ventisca? Haruka, ¿qué es lo que está pasando en este área? ¡No! 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 ¡Modo fantasía, eh! ¡Modo sexo! ¡Oh! ¡Mira si estás aquí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Salimos del modo! ¡Eh! Está en modo agua ¡Ah! Vale, ya estoy yo en modo agua ¡Uh! ¡No puedo esquivar! ¡Ah! No esperaba Creo que se esconde Se va a hacer de hielo ahora, otra vez ¡Ah! 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 Podr表ar esa cara ¡Ah! Podr表ar ¡Ah! Podr表ar así ¡Ah! 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 ¡Qué combo! ¡Ah! ¡Cómo me ha dado eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Pobre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué gamba! ¡Ah! ¡ werk! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Zache, Zache! Ahora Sin cel gérido, por cierto Un nombre muy acorde a lo que estamos viendo Nada, nada Te acabamos aquí ¡No! ¡Uh! Se acabó No lo esperaba, me ha gustado No lo esperaba, me ha gustado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pero usted ¡Dekete! 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 ¿Dekete? ¿Dekete? ¡Dekete! 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 ¡Wut! ¡Dekete! 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 ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Uuu! ¡Boom! ¡Ay! ¡No ha explotado! ¡No ha explotado! ¡Ah! ¡Uh! ¡Al menos tienes la experiencia de matar estas cosas! ¡Uh! ¡Moderoso! ¡Sabes tú! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah! 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 Hostia, todo en la cara, además. Hostia, es que se la llevó el de delante. Ya vale, hombre. ¡Hala, ya está! Telilla marinera. Me ha quedado sin pociones otra vez. Estoy usando las... O sea, las he usado en ese orden siempre, pero yo que sé. Es un nivel 2 este. Ah, entiendo, porque esto está hecho para que los mates con el... Con el balcón, que eso mola. Pues si me los farmeo. Joder, es instantáneo. Lanzando los objetos. Hostia. ¿Qué es eso? Qué guapo. Está tan guapo, en realidad. Llevo 20 horas. Ah, no, esa es la hora. Sí, llevo 12. ¿Qué? Es que vender, pa' qué. Esto no lo entiendes, tío. Registro de uso de arma. Eso es lo que nunca... No sé cómo se pilla. Un momento. Un momento. Las misiones. Pendula ágil. Ah, pero eso es que no lo hemos visto. Tío, es que los registran. Sí, oye, tío. Pobre becario quien escribe estas movidas, que no se lee nadie, tío. Tío, pues hace un combo guapísimo, tío. Tío, pues hace un combo que acabo de hacer. No sé si es que da igual. Tío, pues hace un combo que acabo de hacer. ¿Qué? Si, explotó en la cara. Pero hay que hacer que venga aquí Estoy atrapada, atrapada No podía salir Tarda demasiado ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bah! Vale ¡Aaah! Vale, perdón ¡Hostia, ya que yo! ¡Madre mía, que pared más grande! ¡Madre mía! Pues sí que es grande esa pared, ¿no? Perdón ¿Cómo? ¡Ah, vale! ¡Ostras! ¡Ah! El mando Ellos tendrán que estar flipando conmigo haciendo esto ¡Oy, de verdad, por favor! ¡Esta mecánica no es divertida, eh! Hola ¿Cómo has entrado aquí? Explícamelo No, en serio, ¿cómo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡Oh, no! ¡iorera, el territorio! ¡Este Bajón en el campo! ¡Gracias por ver! ¡Kasane! ¡Me huele! ¡Este siento que de nuevo no haya llegado! ¡Vamos a la edad! ¿Me huele? ¡Uno! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Siden! ¡No es lo que dice a alguien malo! ¡No es así! Pero... ¡Eso es verdad! ¿Tienes algo de mi corazón? No, nada. No hay nada que hablar con el Togetsu. No hay nada que hablar con el Togetsu. No hay nada que hablar con el Togetsu. O sea, soy un Togetsu. Sí. ¡A ti! Te he hecho con su potencialidad. Estábamos prefirando sus recursos. Se los poderosos de esa capacidad, el gobierno de la Hidma del Comité de la Generalitativa se llamó a ti. No sé qué sufrir. No sé si lo ha visto. Cuando yo era pequeño, mi padre se mató a la madre. Así que fue a la ciudad de Randor. No hay que confiarme. No es tan difícil. Pero nosotros, los de los días de la noche, no hubo un día de olvidar que ustedes no se olviden de olvidar de ustedes. Siempre hay un día que nos esperamos. Nosotros hemos llegado a seguir viviendo hoy. ¡Es una vez que se ve bien! Me gustaría preguntar algo más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿La verdadera está con nosotros? ¡Nos traicionó! ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Con el amuleto de mierda todavía. Se lo va a comer hasta él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mata al perro! 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 ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Quieres? 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 ¡Ah, sí! Te lo recuerdo. Me he pensado. En mi mente, ellos... siempre me parecen juntos. Es importante. Es un loco. No hay sufrido. No hay ingeniería. Hay una buena persona, así que tiene sufrido. ¡No me lo holda! ¡No me lo pierda! Me lo rompí. ¡¿Bueno? ¿Qué fue el presente que se hiciera? No hay otra persona. Es una de las cosas que se han creado en el mundo. Es diferente de tu vida. Para que se vea esta tristeza y se vuelve a volver a la verdadera futuro, es necesario que se vea la verdadera futuro. Es necesario que se vea la verdadera. Es necesario que se vea la verdadera. Este mundo es así. Es una verdadera. Es una verdadera. Es una verdadera. Es una verdadera persona que siempre me ha protegido. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Gracias! No te crees que te crees que te crees. Tu es una nueva historia de la historia. ¡Ah! ¿Esto es...? ¿Dónde es...? ¿Esto es un sueño? Sí. Eso no es un sueño. ¿Toma un café mientras descubro mi pasado traumático en una secta religiosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De verdad... Se ha cerrado. Si no, si no, si no. ¿Dónde está? Y a todas sus copias. ¿Va a ser una pelea de copias? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Anda! El que faltaba. Mi mejor amigo. El maldito asesino. ¡No! 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 Si te han hecho un poco, no te he ayudado a hacer nada. Sinamente, no me gustan. Así que, si tú tienes que ir a Togetsu, te lo has dicho que te hayan. Pero, de verdad, el contexto es después. Togetsu es malo. Me gusta mucho. Y, por qué es lo que tienes que hacer, Yui, me parece que ven a Togetsu. ¿Yui? Si es bueno. Bueno, te lo maten Si son las nueve ya, tú Ahora ayúdenme a mi equipo ¡Vir a tu fuerza! Se puede que si se ve a que tu fuerza es muy malo No hay tiempo,違os ¡Eso! ¿Vas a ver dónde está y qué arreglamos? Si tienes que usar Bybe, ¿ seront de ahí a losfluidos y a los Árasticos? ¿Babe? Ah, vale, no interactúa de ninguna manera ¿Puedo, puedo correr? Por favor, déjame correr Cien metros son muchos metros para no poder correr Porque él puede correr Ay, a ver, me he empujado Ahora si siguen están unidos en la parte de todo eso No es como mala idea hablar con esta gente Niñas de diseño What? Vamos a pelear Nosotros también vamos a entrar en esa sala Ah, bueno, me he quedado en la puerta No me he escuchado No, 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 no me he escuchado No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, Kyoka. ¿Cómo? Nos pegamos, eh. Tiene voz ahora de la asesina de... el asesino de R0, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ porque se ha puesto además en modo ah ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo vas a esquivarse? Estoy en modo... ¡Madre de Dios! ¡No puedes saber cuál es la verdadera! O todas reciben daño. ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tela! Con las copias... Tendrán poca vida. Me deseaba pena matarlas... Seguramente... No se pueden fijar... Así que se pueden, ¿ves? ¡Vamos! 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 Ostras, el esquive, eh Dura toda la animación 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 Dura la animación Dura toda 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 la animación Dura ya Dura toda la animación Dura toda la animación Dura toda la animación Donomo de todas las animaciones Un momento, ¿tú lo sabías? ¿Cómo? ¿Tú lo sabías? Vaya, parece que tenemos que ejecutar a otra persona aquí mismo por crímenes de guerra. Ah, espera, sí, hemos peleado contra humanos. Estaba pensando... Contra humanos, sí, sé que hemos luchado alguna vez. Se acabó el arco de odiarnos, ¿eh? Hemos tardado. Hemos tardado una secta religiosa que nos ha hecho un total de cero porque nos ha encerrado un poquito y ya está. Y ya somos best friends. Ya está, ya no nos vamos a matar. Hemos, literalmente, hemos llegado a un sitio. Nos han encerrado. Hemos escapado sin que pase nada porque no hemos tenido que pelear contra nadie. ¿Esta señora se ha enfedado un poquito? La hemos perdonado a hostias. Y ya está. Así funciona este juego. Y ya está. ¿Va a ver algo aquí? Oh, dios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que hace una hora estaba escapando yo del sitio de este! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Bueno, no quería, pero vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto Ahora se acabó Próximamente más Un saludo a todos y hasta la próxima Adiósito